¡Muy pa' allá! Diciendo que vio por los cielos volar Como una cruz, un pájaro de metal Se asustó, porque allá en los años treinta Nadie sabía, del avión de propulsión Pero Ramón, que es de la era moderna No se asombra si me volaron un camión Son los tiempos de fuego de los ochenta Después de cincuenta años de revolución Todo ha cambiado, adelanta la ciencia Pero no hemos logrado vivir sin diferencias Diciendo, la cosa no es como ayer Pero Ramón, no se lo quiere creer Ya la la le, ya la la le, le Guapa Diciendo Oye, si estos tiempos han cambiado Pero Ramón Pero Ramón, y Ramón, y Ramón Le dice ahora están en arco Diciendo Si antes se bailaba el rico son sabroso Pero Ramón Le dice, escucha ahora mismo guanco Diciendo Han cambiado los tiempos, ahora hay años de propulsión Pero Ramón Contesta, no se asuste Contesta, no se asuste Son adelantos, señor Diciendo Los tiempos han marcado la diferencia Pero Ramón Afirma No son los tiempos, señor Diciendo Yo prefiero seguir bailando el buen danzón Pero Ramón Le dice, vacila mi guaguacón Óigame, compañantón Escúchese lo que es una rumba moderna Yo me quedo con la guaracha de año Guaracha de año, chico, que va Esto es a loco de ahora A la vuelta que tiene velocidad Alta Se me van los pies a cualquier Diciendo La guarachita de ayer es eterna Pero Ramón Prefiere la rumbita moderna Diciendo Como se gozaba en el escambro Pero Ramón Le dice, ahora se ya baila lo más tesoro Diciendo En el Guadalquivir se gozaba mejor Pero Ramón Afirma que en el corso hay más sabor Diciendo No volverán los tiempos perdidos Pero Ramón Responde Eso échalo al olvido Diciendo Y al final Ya estoy de acuerdo contigo Guadalquivir se va a hacer 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 Gracias por ver el video.